Tocache, tierra de paz, amor y trabajo, te invita a la más grande y espectacular Fiesta de San Juan 2018 Sí, por primera y única vez Tocache será testigo de elemento más imponente Este sábado 23 de junio En el Estadio Municipal Y completamente gratis Llegan en exclusiva Los auténticos tigres Los tigres de la cumbia Con su delantera más emocionada en el Perú El príncipe de la cumbia Es Saúl Suárez El estilo matador de Tommy Portugal Y todo el talento Y la energía musical de Darwin Torres Los tigres de la cumbia En concierto internacional Sacando cara por Tocache Son, son de mi selva Habrá sorpresas, regalos y mucho más Te esperamos este sábado 23 de junio En el Estadio Municipal Para celebrar juntos La fiesta de San Juan 2018 Y totalmente gratis Desde las 7 de la noche Invita la Municipalidad Provincial de Tocache Con su alcalde Raúl Escobedo Santos